Hola 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 con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis para las que no me conocen mi nombre es Karen y bueno hoy les quiero compartir unos especiales de un plan de compras para lo que es la tienda de CVS especiales que comenzarán el día octubre 13 y se terminarán el día 19 de octubre así que bueno mis chicas bellas pónganse cómodas y vamos a comenzar el primer especial que les quiero compartir para esta semana de 13 al 19 de octubre será en los productos estos de los Toms y los productos colgate vamos a estar comprando lo que serán dos enjuagues bucales de la marca Toms estos estarán por 6 dólares y 29 centavos y el segundo a mitad de precio 3 dólares y 15 centavos vamos a estar añadiendo lo que será una pasta colgate estas van a estar por la cantidad de 2 dólares y 99 centavos por estos tres productos se nos va a hacer un total a pagar de 12 dólares y 43 centavos vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos para los productos colgate este cupón salió en los libritos SmartSource 929 vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos que es un cupón app only que está en la aplicación de CVS adicionalmente a este especial vamos a estar añadiendo lo que va a ser un cupón de 3 dólares en 12 en productos como pastas dentales o cuidado para el para la boca vamos a estar pagando después de estos productos y después de estos cupones la cantidad de 8 dólares y 43 centavos pero nos van a regresar 2 dólares en extra box por comprar los productos Toms y 2 dólares en extra box por comprar los productos colgate adicionalmente para los productos Toms tenemos un cupón un reembolso de 1 dólar y 80 centavos en la aplicación de Ibota lo vamos a subir por 2 veces ya que el límite del reembolso nos lo permite después de ese reembolso mis chicas estos productos nos quedarán tan solo por 83 centavos o 28 centavos cada producto vamos a tener un especial en los productos de cover gear que dice compras 2 y recibe 5 dólares en extra box en este caso mis chicas vamos a comprar la máscara de pestañas de la marca de cover gear estos están por 6 dólares y 49 centavos adicionalmente vamos a estar agregando un estuchecito de sombras que este también está por la cantidad de 6 dólares y 49 centavos por los dos productos vamos a pagar la cantidad de 12 dólares y 98 centavos para estos para estos productos tenemos un cupón que salió en los libritos del retail me not 10 6 de 2 dólares para los productos de cover gear y tenemos un cupón de 1 dólares 50 centavos de la aplicación que dice un 1 dólares 50 centavos en productos de cover gear después de estos cupones mis chicas adicionalmente podemos utilizar el cupón de 3 dólares off en 12 en cosméticos nuestro total a pagar va a ser de 6 dólares y 48 centavos nos regresan 5 dólares en extra box haciendo el costo por estos dos productos 1 dólar y 48 centavos recuerden que aquí estamos sumando la cantidad de 12 dólares y 98 centavos para el club de la belleza otro especial también que queda un buen precio estas semanas en los productos de los iris spring estos van a estar en 2 dólares en 2 por 8 dólares y cuando compramos 2 nos van a regresar un extra box de 3 dólares límite de 4 veces por tarjeta en este caso vamos a comprar 2 para estos productos tenemos cupones disponibles para imprimir en irish spring punto com de 1 dólar y 50 centavos así que vamos a imprimir 2 cuponcitos de estos vamos a estar también utilizando un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en 8 en body wash nuestro total va a bajar a 4 dólares y 50 centavos nos regresarán 3 dólares en extra box haciendo el costo final por estos dos productos 1 dólar y 50 centavos o 75 centavos cada producto esta semana vamos a tener el especial en los productos png gastas 20 recibe 5 dólares en extra box para esta para este escenario les traigo diferentes opciones el primero sería comprar 3 productos pantene que estarán en 3 por 12 dólares añadiremos lo que son 2 cajitas de tampax o onway estas estarán en 2 por 8 dólares antes de cupones se nos hace un total a pagar de 20 dólares por todos estos 5 productos vamos a estar utilizando un cupón de 5 dólares off en 3 productos pantene vamos a estar utilizando lo que será un cupón de 3 dólares para los tampax o always los que ustedes elijan escoger cualquiera de las dos este cupón vino en los cupones del png de octubre al final vamos a pagar la cantidad de 12 dólares nos regresan 5 dólares en extra box haciendo nuestro total de 7 dólares por todos estos productos o 1 dólar y 40 centavos por cada uno si ustedes llegan a recibir el cupón de 3 dólares off en 12 en shampoo lo pueden aplicar a esta compra y les quedaría muchísimo muchísimo mejor otra opción de compra también sería para el mismo especial gastas 20 y recibes 5 dólares en extra box recuerden que este especial solamente se lo puede hacer una vez aquí yo les traigo varias opciones el siguiente especial se puede combinar con un producto charmine que estos estarán por 4 dólares y 99 centavos un producto tie pots que estarán en 4 dólares y 94 centavos y 3 shampoos de la marca pantene estos mis chicas estarán por la cantidad de 3 por 12 dólares antes de cupones por todos estos productos se nos hace un total a pagar de 21 dólares y 93 centavos para los productos de el tai vamos a usar un cupón de 2 dólares que llegó en los libritos del png para los productos pantene vamos a usar un cupón de 5 dólares en su car en la compra de 3 para los productos a bounty vamos a usar un cupón de 1 dólar después de cupones nuestro total a pagar es 13 dólares y 93 centavos nos regresan 5 dólares en extra box haciendo cada producto por 1 dólar y 78 centavos que se me hace un super precio para los productos bounty y para los productos charmine es un buenísimo buenísimo precio que podemos aprovechar esta semana en cbs el siguiente especial en los productos revlon no nos están regresando extra box pero como saben ustedes estos productos de cosméticos cuentan para el club de la belleza y si ustedes todavía tienen los cuponcitos los pueden aprovechar el especial dice compras 1 y recibes el segundo 50% de descuento como ven aquí ustedes el precio pues varía un poquito dependiendo de la tienda en mi tienda estos productos están por 9 dólares y 99 centavos pagaremos eso por el primero por el segundo pagaremos la cantidad de 5 dólares al 50% de descuento por los dos productos antes de cupones se nos hace un total a pagar de 14 dólares y 99 centavos vamos a estar utilizando dos cupones de 5 dólares que llegaron a los libritos del smart source 10 6 después de estos cupones mis chicas vamos a estar agregando el cupón de 5 dólares que dio la máquina roja cupón misterioso para productos de revlon haciendo el total por estos dos productos totalmente gratis 0 dólares y 0 centavos por estos productos y recuerden que se suman 14 dólares y 99 centavos al club de la belleza cada especial que ustedes realicen con cosméticos con shampoo excepto lo que son body wash y algunos otros productos que no califican para el club de la belleza por cada 30 dólares que ustedes vayan sumando a su cuenta les van a dar 3 dólares en extra box estos 3 dólares en extra box se los dan dos días después de ustedes haber realizado la compra en la tienda y bueno mis chicas bellas eso ha sido todo por el video de hoy espero que sea de mucha ayuda estos especiales para que ustedes estén preparadas con los cupones para que si ustedes tienen cupones de la máquina roja los guarden para la semana pues próxima y como ustedes saben mis chicas todo depende de la máquina roja si la máquina roja nos da buenos cupones pues estamos del otro lado de las ofertas así que bueno si les gustó este video no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo contenido en el canal y bueno si todavía no son parte del grupo de facebook las invito estamos como cupones gratis todas son bienvenidas a participar y compartir sus ofertas yo me despido las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima besitos bye bye